Es viendo porque yo amo a cada una de las personas y puedo ver el dolor que cargan. Después de que fue anunciada como la nueva albacea de la herencia de su madre, Jenny Rivera, Jackie Rivera reveló cómo va el proceso de ser la nueva cara de la administración de los bienes, de la conocida diva de la banda. Fue durante un evento que Jackie Rivera habló con la prensa. Ella compartió la razón por la cual sus hermanos la eligieron como la persona, que ahora administraría los bienes de su madre. Mi mamá dejó mucho detalle en cómo ella quería las cosas. Finalmente me sentí decidida. Jackie comentó que está aprendiendo muchísimo, que está empezando a entrenarse, aunque sí es bastante trabajo. Jackie aseguró que fue muchísimo trabajo que sus tíos tuvieron que cuidar durante mucho tiempo y que por esta razón ella se sentía sumamente agradecida con ellos. Diferentes juntas, aprendiendo todos los contratos que tienen. Es mucho, mucho, muchas cosas. Los demás miembros de la dinastía Rivera sí se han mostrado bastante discretos, con la información acerca de la nueva albacea. Sin embargo, Jackie nos reveló cómo ha sido este proceso de preparación. Imagínate que de un momento a otro te digan que tú eres la encargada o encargado de administrar millones y millones de dólares. No es fácil perder a una persona tan grande, no solamente en el mundo, pero nuestra familia. Esto no es lo más pesado. De ti dependen muchísimas familias. En esta misma entrevista, Jackie quiso dejar muy en claro que la ruptura en su familia por la pérdida de su madre en el 2012, sigue siendo una sensación muy fuerte y abierta, todavía está latente. Voy a estar orando por mi familia, me voy a mantener al margen porque los amo a todos y voy a estar orando y... Aunque la familia, por supuesto, todavía no supera esta pérdida, Jackie debe de manejar la situación. Por esta razón, ella dijo que como albacea, las cosas no se pueden mezclar así. Que ser albacea se trata más del negocio y que eso mismo lo está aprendiendo ahora con su familia. En esta ocasión, así como en diferentes entrevistas, Jackie dijo que la pérdida de su madre le sigue haciendo mucho mal tanto a ella como a su familia. No solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Para medios de comunicación, Jackie reveló que su familia no tuvo el tiempo de sanar en privado. Que precisamente el día en el que tristemente se dio a conocer que la diva de la banda había partido de este mundo, ellos ya estaban haciendo declaraciones en frente de la prensa. En pocas palabras, ellos no tuvieron un momento a solas. Esto quiere decir que ellos tal cual no tuvieron un momento a solas para poder llorarle a Jenny Rivera. Para finalizar con esta entrevista, Jackie se negó rotundamente a hablar de si hubo o no hubo anomalías en la administración de bienes de su madre, así como lo han declarado los hijos de la conocida gran señora. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.